¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos con un nuevo personaje otra vez de Dragon Ball Super Super Hero, la película que va a salir de Dragon Ball y lo vamos a hacer sin trampa, sin cartón, sin mods, sin nada original 100%, es más, no necesitas ningún DLC para ello. Vamos a jugar con la personalización de compañeros y vamos a crear a Pikuruzo de Dragon Ball Super Super Hero. Así que no te pierdas nada en este vídeo, deja tu like si eres fan de Dragon Ball y amante de Dragon Ball. Y esto empieza, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, los Saiyans unidos jamás serán vencidos y bienvenidos a Dragon Ball. Shinobutsu 2. Bien, como ya digo, vamos a utilizar la personalización de compañeros. Tenía muchísimas ganas de realizar este tipo de vídeos porque son entretenidos, porque me gustan y porque enseñan algo realmente diferente de lo que es Dragon Ball, ¿no? Algo que, bueno, que no tiene que ver con los mods, pero que puedes personalizar a tu compañero. Lo primero que vamos a cambiar, como siempre, es el traje, gente. Pikuruzo tiene que llevar un traje un poquito oscuro, ¿vale? Un poquito oscuro. Podéis cambiar entre estas dos gamas de colores, como estáis viendo. Yo prefiero darle esta. El atuendo inferior, yo prefiero darle esta. La ropa, lo mismo. Os podéis, podéis entrar, podéis teclear Dragon Ball Super, Super, Super Hero. Por ejemplo, podéis entrar en un tráiler, en lo que sea, poner Piccolo, ir a la ficha y mirar realmente cómo es este Piccolo. Hay una escena en el tráiler en la que la banda de en medio sale de color rojo y hay otra en la que sale de color negro. Yo voy a poner la banda de color negro, que personalmente es la que más me gusta. Los zapatos en esta ocasión, Piccolo los tiene un color un poquito más claro. Entonces, voy a cambiarle los zapatos y voy a ponerle la banda de color negro, ¿vale? Este Piccolo tiene la banda, pues así, de color negro. Que lo veis muy... muy subido el tono. Pues entonces lo que hacéis es darle un toque, ¿veis? Un toque como en la película de Dragon Ball Super, Super Heroes. Ahora veo que el toque le está quedando bastante, bastante mejor, ¿vale? Incluso aquí podéis darle un poquito, un tonito más naranja, más amarillento. Yo esto no lo tocaría mucho, pero bueno. Tenemos la ropa del personaje, la ropa de Piccolo-san. Ahora vamos a las habilidades. Habría despertada, pues ninguna, lógicamente. Habilidad evasiva, el cañón de haz especial, más Sankubenko inverso. Vamos a desbloquear todas las habilidades, a ver qué le podemos poner. Rafaga de volea al máximo, no. Onda de poder máximo, bueno. Puede estar bien, su pre-expulsión de aquí podría estar bien también. Bueno, yo voy a poner super-explosión de aquí, ¿vale? Carga máxima, podríamos ponerle carga definitiva o podríamos ponerle carga explosiva. Muchos me preguntáis, yo prefiero carga máxima. Granada ligera, se la podríamos poner por el circulito que la tenemos aquí. Podríamos ponerle, vamos a ver qué tenemos aquí para ponerle, para añadirle. Patada sónica, puño rematador, mazo, probamos puño rematador y ataque en polvo. Esto se lo podemos poner, lo podemos cambiar a choque de meteoros, impacto de meteoros. Siempre me gusta mover con las... Siempre me gusta mover las habilidades de... De aquí, me he dado cuenta, no sé por qué. Estas son las habilidades con las que voy a cargar con este Piccolo-san, ¿vale? Y básicamente ya lo tenemos modificado. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a pelear con nuestro Piccolo y comprobar si en combate realmente reúne los requisitos para un personaje de Dragon Ball Super Super Hero. En esta ocasión le voy a enfrentar a Gohan. En el vídeo anterior enfrentamos a Gohan a Piccolo, me dieron un poquito lo que viene siendo una paliza. Ahora, con esta versión de Dragon Ball Super Super Hero, los voy a enfrentar a los dos. Pero los voy a enfrentar como toca. Vamos a mirar... Bueno, algo que sea bastante chido. Vamos a ver... Bueno, podemos pelear en el glaciar. Me gusta, me gusta pelear en el glaciar. Vamos a pelear en el glaciar, que es algo que no suelo escoger muchas veces. Y vamos a ver qué nos depara este Piccolo, que como ya digo, me gusta muchísimo. Este Piccolo de Dragon Ball Super Super Hero. Miradlo con la banda negra. Fua, es que parece que esté en la película, ¿eh? Toma, por tonto. Toma, por tonto. Soy tu maestro, ¿eh, Gohan-san? Uy, si te llego a dar. Uy, si te llego a dar, ¿eh? Uy, si te llego a dar. Uy, si te llego a dar. Bueno, 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 bueno. Mira, me lo esquivo, por tonto. ¡Ay, hombre! Me ha salido juguetón. Vale. Uf, no le he dado. No le he dado, ¿eh? Le podría haber dado. Dímite superado. Vale, recuperación automática de salud y resistencia. Necesito cargar el Ki al tope. Estoy esperando a que me haga una ulti. No me llegan las barras. Estoy esperando a que me haga una ulti. Bueno, que siga pegando. Me da igual, ¿eh? Me da igual, me da igual. Sinceramente, sinceramente me da igual. Está ahí enfrascado en... Vaya, hombre. Te he pillado. Explosión de Ki. Ahí está Piccolo, como en la película de Dragon Ball Super Super Hero. Lo tenemos ahí. Y ha reventado a Gohan San. Piccolo se ha comido a Gohan San dentro del límite de tiempo. Quiero que me digáis, gente, qué os parece este personaje. Explosión. La explosión me ha parecido algo tremendamente. Bueno para este personaje. Tremenda, tremendamente bueno para este personaje. Como ya comento, como ya digo. Vosotros me podéis dar vuestras propias conclusiones. Tenéis las redes sociales en la descripción para poder seguirme. Tenéis mi canal secundario donde hablamos de noticias de videojuegos. No os perdáis. WWE 2K20. Donde estaremos jugando. Estaremos disfrutando. Y estaremos aquí dándonos un montón de alegrías. Aquí en WWE. Hemos hablado, bueno, hablaremos de WrestleMania. WrestleMania y ciertas cositas. Y el canal de Twitch también, ¿no? Las redes sociales. Y me podéis enviar ahí cualquier personalización que tengáis vosotros. De vuestros personajes de Dragon Ball ambientados en Dragon Ball Super Heroes. Eso sería realmente espectacular. Yo ya tengo dos. Tengo a Gohan San y a Piccolo. Me han gustado mucho estas personalizaciones. Y como siempre, los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Atentos al canal, activen la campanita para cualquier noticia de Dragon Ball relacionada con algún DLC, con alguna cosita que pueda ir saliendo en el canal. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por darme el apoyo que me habéis dado durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y por permitirme enseñaros videojuegos nuevos en el canal como WWE 2K22. Y videojuegos no tan nuevos como el directo de Need for Speed Underground 2 que hicimos hace poquito este fin de semana en el canal. Gracias. Mi nombre es Marc. Me despido. No olvidéis las redes sociales. Instant Gaming para descuentos increíbles. Y nos vemos en el siguiente video, Saiyans. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.